Nido de víboras El mundo sigue girando y en sus últimas vueltas ha dado algunas sorpresas. Por un lado, la liberación de Lula da Silva en Brasil y, por otro, la renuncia de Evo Morales en la presidencia de Bolivia. Que ambos sucesos ocurran en el lapso de una semana indica lo convulsionado que está nuestra América Latina. Y ya ni menciona lo que ocurre en Chile, México y Centroamérica. ¿Es esa la normalidad de la región? Si consideramos la historia desde la época virreinal, parece que sí, como si ese fuera nuestro ineludible camino. Ante tanto va y ven, es difícil dar un pronóstico, ya no digamos a largo plazo, sino de apenas semanas adelante. Pero lo llamativo del caso es la polarización reflejada en los medios de comunicación. La noticia de la salida de Evo Morales fue tratada de maneras diametralmente distintas según el medio, donde para unos fue un golpe de estado, para otros fue la caída de un dictador. Por eso, y al margen de las preferencias ideológicas, le recomendamos informarse por distintas vías y atender diversidad de opiniones, incluso las que difieren de las suyas. Observar un panorama amplio le posibilitará un mejor discernimiento al momento de valorar una situación y no ser blanco fácil de manipulaciones informativas. De nada. Habemos líder panista en Quintana Roo. Faustino Huicaba Alcocer, quien dejó la comodidad de su regiduría en Isla Mujeres para buscar horizontes más amplios, vio recompensada su apuesta al haber sido elegido nuevo presidente estatal del Partido Acción Nacional. La contienda, que lo enfrentó Eduardo Pacho Gallegos, el exlíder azul en Benito Juárez, se definió por escaso 124 votitos, menos del 1% del total, pero suficiente para cantar victoria y evitar el voto por voto. Felicidades al ganador, quien sobre sus hombros queda la responsabilidad de que el pan no decaiga más en las elecciones locales de los próximos dos años, en las que se jugará, más que el poder, el prestigio de ser una opción de verdad. A ver si no resulta que se ganó la Rifa del Tigre. Hoy es el Día del Cartero, fecha que busca celebrar ese aparente oficio en extinción, que es el de repartidor de correspondencia. Y decimos aparentemente porque si bien cada vez hay menos cartas manuscritas en favor de los envíos digitales, en realidad la circulación de impresos y la entrega de paquetería tienen bastante activos a estos trabajadores, lo cual no implica que su situación sea abullante. En honor a las mujeres y hombres que durante tanto tiempo llevaron y trajeron noticias y formación personal entre la gente, muchas veces a pie en caminos y calles inhóspitas y desafiando los colmillos de no muy amigables perros, vaya una felicitación a los carteros en su día. Gracias.